¿Un africano jugará en la Liga Betplay? Quédate, que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Por el fútbol colombiano, han pasado muchos fichajes llamativos o randoms, como lo quieran llamar. Dentro del balompié nacional, se han visto nombres como el británico George Saunders, que ha jugado en Envigado, América, Unión Magdalena, Patriotas y ahora milita en Atlético Huila. Otro de los nombres llamativos es Modeste Mbami, quien militó en Millonarios hace algunos años y, lastimosamente, falleció hace ya algunos meses. Y otro nombre que quizás algunos no recuerdan es el de Pierre Aubameyang, sí, el padre de Pierre Emmerich, quien militó en Junior de Barranquilla en el año de 1996. Ahora bien, para el segundo semestre del 2023, Aguares de Córdoba estaría cerca de cerrar la llegada de un delantero nigeriano. Según explicó el periodista Pipe Sierra, el conjunto de Montería ya tendría todo listo para cerrar la llegada de Onyeka Luki Osemeni, un delantero nacionalidad nigeriana que llegaría como agente libre tras militar este último semestre en el Barcín, club de la tercera división del fútbol de Portugal. Onyeka tiene 27 años y gran parte de su carrera la ha desarrollado en el fútbol luso. En su última temporada con el Barcín, anotó solamente un gol en 16 encuentros que disputó. La llegada de este jugador se debe a la salida a préstamo de Pablo Rojas a Junior de Barranquilla. Ante la baja de su máxima figura, la dirigencia de Aguares se dio la tarea de buscar un reemplazo y en los próximos días estarían realizando el anuncio oficial de Onyeka Luki. ¿Qué te parece este fichaje para el FPC? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Estamos en el funeral de nuestra abuela, pero salió pachanga. ¿Listos? ¡Mbappé! ¡Jala! ¡Colección, putellas! ¡Creely! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!